Exactamente a lo que se refiere, en protesta. Estuve en los comentarios de unos muchachos que en la mañana traían una inquietud. Y esta inquietud creo que ha sido una inquietud de meses. Lamentablemente no hemos podido nosotros platicar con ellos, en el sentido de que no se han acercado. Nosotros estamos, por supuesto que hacemos el trabajo que nos corresponde. Estamos todo el día en las aulas, en los pasillos, no somos pisioneros de oficina. Y bueno, la inquietud esperemos que se concrete, que se pueda hacer de una manera correcta. Creo que la universidad tiene una madurez para resolver esto y más. Históricamente Ciencias Políticas ha resuelto todos los conflictos que se han presentado. Y esto no va a ser la excepción. Ustedes son egresados y lo saben, el ambiente que aquí se mantiene es un ambiente de pluralidad. Y por supuesto que de opinión abierta. Pero de hecho el conflicto no es interno, particularmente. El reclamo principal es la academia de policía. ¿Cuál es el punto de vista? Es una cuestión que está, pudiéramos decir nosotros, al margen de las necesidades de la propia ciudad. Nosotros de entrada requerimos seguridad. Seguridad en la universidad y seguridad en la ciudad, lo exige la ciudadanía y la comunidad. Por supuesto que el hecho de que esté la academia de policía frente a la universidad, pues nos ponen condiciones diferentes. Nosotros esperamos que el señor presidente municipal, bueno, haga exactamente lo que ha estado haciendo y lo siga haciendo bien, en este sentido, pues que sea el orden y esté por encima de todo.